Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? No sé por qué siempre quiero ser impostor y nunca me toca No me fío ni un pelo de Pedro, tío Aquí se ha venido a hacer las tareas normal Se ha venido a hacer las tareas normal, así que no creo que sea Siempre me tengo problemas en este tipo de cosas Ok, aquí está, aquí está Evelyn, no me fío, no me fío de ella, no me fío de ella, no me matéis Tengo hijos, tengo hijos Ok, vale Aquí está Tini Y voy a ver si hay algún cuerpo Voy a ver si hay algún cuerpo ¿Qué pasó? Ok, fui yo la que tocó ¿Por qué? No voy a hacer que tiren a nadie Pero quiero aportar ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, para, ¿sabes quién es? No, porque no mató a nadie A ver, a ver Pero, pero, shh, escucha esto, escucha esto Estábamos en la administración Dale, dale, dale Haciendo la tarea Tenía que pasar la tarjeta Sí Sí, yo paso la tarjeta y sube Pedro, estaba ahí No subió en ningún momento la barrita de tarea y se fue Así que yo no voy a decir que es eso todavía Ahora, aquí vemos voto Pero, ojo con Pedro Porque, ¿eh? No, para, para No podría ser, pero no Tengamos esto en cuenta Yo voy a stalkear a Pedro No sé, no sé Tengamos esto en cuenta Pero vos terminaste Al igual que podías ser yo Podría ser Dani que estaba también al lado Ok, chicos Eh, yo no soy Evelyn Eh, no tengo ni idea de si es Pero no sé si No sé si tocar el botón de emergencia Y decir ya fue Es Pedro No sé si No lo voy a tocar No lo voy a tocar Es muy pronto Pero Me voy a seguir a Evelyn Me voy a seguir a Evelyn Porque tampoco me fío Tampoco es que me fíe mucho de Evelyn Onda Y si Pero Pedro sabe jugar Onda Estamos Estamos siendo tipo Detective Evelyn Y Detective Dani Realmente es Detective Evelyn Literalmente Porque yo no tengo ni idea de esto Pero bueno Voy a ver si Ok, si es Pedro Quiero seguir a Pedro, tío Quiero seguir a Pedro Pero no sé dónde está Mierda Lo he perdido Lo he perdido Lo he perdido Lo he perdido a Pedro Ok Paren, 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 paren Se fue la energía Se fue la energía Se fue la energía Estamos al horno Estamos al horno Aquí está Vic Vic no creo que sea Vic no creo que sea Ok Vale, bueno Yo de mientras voy a hacer esto Voy a hacer mi tarea Ok Vic no Vic no tiene pinta de ser Porque Vic no tiene pinta de ser Ahí está Vale No, no, no No tiene pinta de ser Tengo Tengo un serio problema Con este tipo de cosas Y es que me pongo nervioso Onda Me pongo muy nervioso Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Todavía no han encontrado ningún cadáver Es muy raro Es muy, muy raro Que todavía No han encontrado ningún cadáver Aquí ¿Quién hay? Tío, 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 tío Tío, paren, 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 paren Tengo que decir una cosa que me ha parecido súper fuerte Ok Pedro Acaba de tocar el botón justo cuando ha matado Es como Pedro Que descarado, tío Que descarado Botarle, botarle, botarle Venga Pedro, que descarado Que no, que no, que no Pedro Cuando me estaba alejando Pedro, pero si Evelyn Evelyn Además Además Tengo que decir una cosa Evelyn Evelyn Cuando Pedro ha matado Estaba al lado mía Venga, Pedro ¿Qué? Pero Melina que está muerta Chicos, ya que todos lo van a botar a Pedro Melina que está muerta No puede estar Le mato a Pedro No le cueltas en el agua Melina que está muerta No sabe cómo No importa Que ya lo botaron ¿Ves? 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 Pero es la verdad Yo te Mira desde el principio Yo lo intenté 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 No lo sabíamos En serio Es como me parece Me parece muy feo Aquí está Evelyn No me fío ni un pelo Ok Vale Yo he completado Sí, no Evelyn no es Evelyn no es Porque literalmente Cuando Cuando Ella ha completado La de la tarjeta Se ha visto Como ha subido la barrita Vale Con cuidado Aquí está la luz Uy, aquí está Tini Aquí está Tini No hay mucha gente Hay mucha gente aquí Hay mucha gente No creo que nadie Se la vaya a jugar Habiendo tantísima gente aquí Ok Esto tengo que Ahí está No, pero Está Evelyn aquí al lado Pero Evelyn cada vez que Cada vez que completa algo Va Es decir Es decir Se ve la barra de tareas Completarse Así que no creo que sea ella Igualmente estoy en electricidad Y me la estoy jugando mucho Ok 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 Perfect Vale Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Vale Aquí tampoco No, aquí tampoco Aquí tampoco No hay nada Tío No hay nada Creo que nadie está matando Onda Y si alguien está matando La verdad es que ha dejado Un cadáver muy limpio Aquí está Evelyn Evelyn está Voy a ver si está completando la tarea Voy a ver si está completando la tarea Voy a ver porque esto No está subiendo A ver si sube Mmm No está subiendo Oh ¿Qué pasó? ¿Por qué otra vez a Tini? ¿Qué tienen contra Tini? En serio A ver No está Estaba en En el Donde En el store Yo estoy con el español El almacén Al lado Bueno En subo Para ir a navegación Porque tiene Va a administración Perdón Para que tiene la tarea Y encuentro el cuarto O Eva Tini Ahí ¿Por qué está Tini? Ok ¿Por qué está Tini? Sí Estaba en la administración Ok Pues entonces Esquipeamos ¿No viste nada? Ni nadie Nada, nada Bueno Esquipeamos Chicos Os digo una cosa ¿Qué? Sospecho de Melina ¿Por qué? Sospecho De Melina Digo una cosa ¿Por qué me he escuchado? Se sospechan de mí siempre Ok A ver ¿Por qué? Vamos a ver Yo sospecho muy fuertemente De Melina Porque Melina ha dicho Muy rápido Que quería esquipear Para votar Y era como Cuando quiere esquipear rápido Para votar Es porque algo es Y es como Me parece muy raro Me parece muy raro Y yo votaría por Melina Yo votaría Completamente De hecho la voy a seguir De hecho la voy a seguir ¿Dónde está Melina? ¿Dónde está Melina? ¿Dónde está Melina? Ok Melina no está por aquí Melina no está Melina no está Melina no está Melina no está Me equivoqué el código Ok 0 7 6 5 1 Perfecto Vale Melina no está por aquí Sospecho de Melina Al 100% De hecho creo Al 99% Que es ella ¿Dónde está Melina? ¿Dónde está Melina? Tengo aquí un montón de tareas Pero quiero ver primero Bueno da igual Voy a completar esta ¿Dónde está Melina? Seguro que está matando Onda seguro que está matando ¿Dónde está Melina? Ok Voy a ver si está por electricidad O algo Estoy prácticamente seguro De que es Melina ¿Dónde está Melina? Ok Me voy a ir a la Ah no no Es ese Belín Es ese Belín No es Melina Me voy a ir a las cámaras Me voy a ir a las cámaras Porque para mí es ella Ok No aquí no hay nada Aquí no hay nada No hay nada Me voy a ir a las cámaras Ok Perfecto Vale No hay nadie No hay nadie Voy a ver Voy a ver Onda Ok Ahí está Ahí está Vic Y está Evelyn No no jodas Que la va a matar No 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 Vic Vic creo que no es Vic creo que no es Vic está persiguiendo a Evelyn Vic está persiguiendo muy sospechosamente a Evelyn Es muy raro Es muy raro No hay nadie aquí ¿Verdad? No hay nadie aquí No hay nadie aquí No hay nadie aquí Vic está persiguiendo muy sospechosamente a Evelyn Era muy raro Era muy 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 raro Ok Aquí tampoco hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Es muy raro Porque creo que es Melina Pero Melina a la vez no está haciendo nada Onda, si es ella Si es ella, no está haciendo nada Porque si es ella, no está haciendo Absolutamente nada Ok No tengo ni idea Onda, no tengo ni idea Ok Paren, aquí No Chicos Chicos Chicos, me oís Hola, me oís Ah, vale, perfecto, tengo que decir una cosa He encontrado el cadáver Y el único Que estaba por ahí Era Pedro El único que he visto Por ahí era Pedro El cadáver estaba ¿Tú dónde estabas? O sea, ¿dónde estaba el cadáver? En cabina Va No sé, no sé, no sé en qué parte es ¿En tripulación dónde es? Sí, en lo de los mandos estaba ¿En lo de los mandos? Estaba ahí Pero si te he visto por arriba, mentiroso Yo venía de comunicaciones De abajo Claro Claro, claro Claro, venía por ahí Y he ido a esta cafetería, ¿verdad? ¡No! No Dani, sospechoso Chicos, vi que está muy callada Y mira, yo no tengo nada que decir Yo estaba en recta Estaba en la otra punta Así que yo No tengo mucho para decir Mira, mira Vi, te digo una cosa Votemos a Pedro Si no es Eh No sé Si no es Si Si no es No, no, no Para, para Mira Si no es Yo qué sé Te pago lo que quieras Lo que quieras Es que no lo vi No, no, no Te doy un Minecraft Lo que quieras Votalo Votalo Comprar votos Votalo Tía, votalo Yo quiero, votalo Votalo Sucio, sucio ¿Verdad? Comprar votos Si no es Te lo compro Votalo y me compro Si no es Te lo compro ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Adiós, Pedro! Lo sabía ¿Cómo que no? No, no Cada uno utiliza su método Eso es tantas No vale No vale Eso no vale para nada Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía